Para que ustedes puedan terminar de comparar la filmación de la Fox con la de Amador y nuestro equipo de producción hizo un trabajo muy interesante de edición con pantalla dividida para que ustedes evalúen las diferencias entre las dos realizaciones, la de la Fox y la Nacional. Vamos a verla. Este es su pueblo ensombrecido, doliente caravana con las pupilas húmedas de asombro ante lo irreparable que recorre el calvario de su propio dolor para rendir su postrero homenaje. El pueblo vio como el sueño de Eva Perón se convertía en realidad antes de que se alejara de su lado. Ella entrevió la aurora de un mundo mejor para sus humildes y supo empuñar su espada de bondad como un arcángel para llevar la causa del pueblo a la victoria. Por eso, lo que alguna vez pudo parecer el severo palacio de las leyes fue durante casi treinta horas el más imponente jardín, la más definitiva expresión de espiritualidad de un pueblo. Así fue la última noche de la vigilia popular. Desde todos los rumbos de la ciudad llegan las columnas de la adhesión y la fraternidad. Desde su eterno silencio, la abanderada yacente parece conjugar todo el llanto del mundo. El cielo ha bajado a la tierra para confortar el dolor de sus entrañas. Más de seiscientas mil antorchas encendidas por la Confederación General del Trabajo, sirios ante el altar del sentimiento popular, sean estrellas de esperanza. Son constelaciones de amor y tributo emocionado de los que quieren iluminar la noche de su desamparo con la luz del eterno reconocimiento. Centenares de miles de personas apiñándose a lo largo de la avenida de Mayo y abigarradas en los balcones de todo el trayecto, alzan una muralla de adhesión y solidaridad, de dolor y de ternura hacia la excelsa mujer que resumió en su alma toda la virtud y la bondad de la mujer. Al término de la avenida de Mayo, se ensancha la imponente perspectiva. Está aquí toda la ciudad, nunca como hoy, pulso y sentir de la república. La plaza es un enorme jardín de emocionada ofrenda hacia la dulce compañera Evita. Solemne contorno reviste la llegada al Honorable Congreso de la Nación. En medio del profundo silencio de la multitud, se desciende la caja mortuoria. Mientras se sube la escalinata de acceso sobre la calle Entre Ríos, las fuerzas armadas presentan armas. ¡Gracias!